Salió una nueva lista de Escaloni con varias sorpresas y de eso se trata el contenido del día de hoy. ¿Quiénes son esos nuevos apellidos? O aquellos que vienen apareciendo sucesivamente pero que no son tan conocidos. En estas horas se dio a conocer la nueva lista de convocados de Escaloni para poder enfrentar a Perú y Paraguay en la próxima doble jornada de eliminatorias. Y por eso en este canal tenemos todo el análisis como siempre porque somos el canal no oficial principal que tenés para conocer todas las novedades de la selección argentina. Así que estábamos obligados obviamente a darte el mejor contenido. Hoy al mediodía sacamos un análisis completo de toda la lista de Escaloni pero ahora toca hablar de aquellos que son presentes digamos sorpresivos o jugadores no tan conocidos por el público en general. Además voy a sacar un reel que lo verás en mis principales redes sociales después también lo vas a ver en YouTube mañana al mediodía y es con las ausencias. Hay un ausente que a mí la verdad me dolió no verlo en la lista me parece que lo merecía pero de eso te vas a entregar por supuesto si entras en Instagram ahora o si esperás a mañana a YouTube. Te invito a dar tu like es fundamental para poder seguir creciendo. Esta es la cantidad de gente que ve los videos suscripta y la que no así que imaginate que si estás viendo este contenido sin suscribirte tenés una posibilidad única de darme una mano enorme a poder seguir creciendo. Si te gusta el contenido y lo ves habitualmente porque hay muchos que son recurrentes espectadores de este canal pero que no se suscriben. ¿Por qué no lo hacen? Es un montón, no cuesta nada. Así que te invito a dejar tu suscripción, tu like y si querés ir más allá y sos un seguidor habitual de este canal y querés contenido exclusivo por supuesto te invito a la membresía. Con eso empecemos. La nueva lista de Escaloni presenta varias ausencias resonantes de las cuales hablamos en el contenido de hoy a la mañana pero también hablaremos mañana. Pero también hay presencias sorpresivas. Recordemos las convocatorias de este año, octubre, anteriormente en septiembre y ahora también en noviembre son también una forma de Escaloni de darle una mano al cuerpo técnico de Bacherano. Una selección argentina sub-23 que está apuntando a prepararse para el preolímpico de Venezuela que se jugará en enero próximo. Y que aunque es difícil te da la clasificación a los Juegos Olímpicos del año que viene que podrían tener la presencia de Di María y Messi tal como adelantó Macherano si es que clasifican. Si clasifican se les ofrecerá a los mayores poder estar y si los referentes quieren pueden tener su revancha o su nueva oportunidad en un Juego Olímpico justo en la ciudad tan importante que significa París. Para quienes salieron campeones del mundo frente a Francia por lo cual la vuelta de Di María y Messi dos ex-PSG a París podría ser no solamente muy morbosa futbolísticamente sino también una oportunidad linda como para volver a verlos en un Juego Olímpico. Un certamen que merece su valor en el año próximo. Por eso las diferentes listas de Scaloni incluyen algunos sub-23 que normalmente no serían cedidos por sus equipos si no hay convocatoria de la mayor por lo cual es una manera de decir bueno Milan no te quiere ceder a este futbolista lo convoco yo para la mayor y después te lo presto unos días para que vos puedas entrenar con él verlo jugar y disfrutarlo para el preolímpico. Mallerano tiene la idea de convocar futbolistas de América o de ligas de segundo orden o de equipos de segundo o tercer orden porque los principales nombres llámese Garnaccio, Matías Oble, Luca Romero, los Carboni no podrán ser cedidos por estar en clubes tan importantes como Inter, Juventus, Manchester United que no van a cederlos por supuesto para un torneo preolímpico en enero. ¿Quiénes son esas sorpresas? Bueno vamos a hablar primero del apellido que está para lo que es la selección mayor y es Lucas Beltrán que ya había aparecido en la anterior convocatoria un apellido muy importante ¿Por qué? Porque el ex River aporta características muy interesantes que parece para el cuerpo técnico son superadoras respecto a lo que ofrece Gido Simeone que no suma demasiados minutos en lo que va de año en Napoli. Pensábamos que ante la posible salida de Ossimen iba a tener más minutos pero esto no sucedió. Es un delantero muy interesante pero que lamentablemente sufre de falta de continuidad y de no salir de un Napoli que lo tiene ahí como un recambio para 5-10 como mucho 15 minutos en diferentes partidos. Así que Lucas Beltrán es una alternativa muy interesante para Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Es el tercer nuevo delantero de la selección al vicereste ante la falta de otros nombres como uno que pedían mucho era Germán Cano. Hablé del tema Germán Cano en el último contenido de hoy al mediodía pero claro Lucas Beltrán es una alternativa de mucho calibre para lo que es buscar un delantero que aporte más allá de su rendimiento en el área, más allá del gol. Es un jugador que ofrece sacrificio, que ofrece alternativas, que ofrece desmarques, que ofrece muchas más cosas tácticas que un delantero simplemente de área. ¿Quiénes son esos apellidos que aparecen como sorpresas pero apuntando a la lista de Mascherano? Hablemos del primero que es Marco Pellegrino, ex futbolista de Platense hoy en Milan. Categoría 2002, tiene 21 años cumplidos en julio. Aunque no disputó minutos fue parte del plantel que ascendió con Platense a la primera división. Él es fanático de ese equipo y aunque debutó en marzo de este año, ya está en Milan. Se lo llevaron por 3.5 millones de euros con 2 millones más en cuanto a ciertos objetivos si son cumplidos. Siendo la venta más cara de la historia del calamar y engrosando el vínculo que existe entre ex platenses y jugadores de Milan. Como Recani, Ibernaza, jugadores de los 40 a los 50. José Caffaro, Claudio Borghi que no llegó a debutar en Milan pero jugó en ambos equipos. Y el quinto es Marco Pellegrino. Con apenas 17 partidos en el calamar saltó al Milan y en una de las primeras declaraciones oficiales destacó que él es un futbolista con cualidades de velocidad, de agresividad en la marca, gran concentración durante los partidos y mucho trabajo duro. Además, habló de su llegada al fútbol italiano como un fútbol muy táctico, muy intenso, de jugadores de mucha jerarquía y gran nivel. Y espera adaptarse de la mejor forma. Ahora es parte de la selección argentina convocado por la mayor pero para entrenar con el cuerpo técnico de Mascherano pensando en el futuro de la selección juvenil. En 5 meses el defensor pasó de debutar en primera división argentina a jugar en uno de los mejores clubes del planeta. Otras presencias que vuelven a aparecer como las de Lucas Esquivel, futbolista atlético paranaense, compañero de Bruno Zappelli, otro convocado. Ambos futbolistas que militan actualmente en Brasil. El segundo de ellos, Bruno Zappelli, tuvo contactos con la selección italiana. Siendo ya parte de listas de la Sub-21 italiana. Pero al estar en la mayor, uno presupone Bruno Zappelli y decidirá jugar con la albiceleste. Es un mediocampista muy interesante, ex-belgrano, que desde este año está jugando en Atlético Paranaense. Lucas Esquivel, de 21 años, categoría 2001. Durante la fecha FIFA cumplirá los 22. Fue parte de Unión de Santa Fe hasta que Atlético Paranaense lo compró durante este 2023. Firmando un contrato por 5 años. Es lateral y por izquierda, una opción muy interesante. Muy pronto haré un video con los reemplazantes de Taliafico y Acuña pensando en el futuro. Y uno de los apellidos que aparece, por supuesto, es el de Lucas Esquivel. Carlos Alcaraz, de Southampton. Parece estar convocado más para la mayor, pero no deja de ser un futbolista muy interesante también para lo que es el próximo preolímpico. Recordemos, llegó a salir campeón con Racing, el club de donde salió. Jugó ahí desde los 15 años y terminó por darle un título frente a Boca con su gol. Cuando fue vendido al Southampton, se transformó en la segunda venta más cara de la historia tras Lautaro Martínez. El club inglés se lo llevó por 14 millones de dólares y una plusvalía de 15% de una futura venta para Racing. Lleva menos de 30 partidos disputados en la entidad, pero no deja de ser un futbolista muy interesante en el mediocampo, en la ofensiva de cara al futuro. Y el último nombre que aparece es Facundo Farías, que ya desde Colón se viene hablando de una potencial convocatoria. Es un jugador ofensivo ultra interesante que sonó en River, sonó en Boca, tuvo sus contactos de diferentes equipos importantes. Terminó por pasar al Inter Miami de Messi. Tiene 21 años, es categoría 2002, es más conocido y es otro de esos apellidos sorpresa que aparecen en la última lista ya pensando en el preolímpico. Mascherano debe estar contento, tiene varias convocatorias interesantes, además seguramente se sacará en las próximas horas una lista con sus convocados sub-23, así que estaremos atentos por supuesto a eso también. Pequeña actualización con la lista de convocados que salió hace minutos. Tenemos presentes jugadores conocidos como Leandro Breyer, arquero de Boca, Santi Simón y Pablo Solari de River. Gondú, el goleador de Argentinos Juniors. Pepo de la Vega, un viejo conocido. Y la presencia de Federico Redondo, uno de los mejores futbolistas de la liga local. Nos vemos en apenas unas horas con mucho más material acá en el canal de YouTube de la selección argentina.